¡Qué alegría tener este bonito respaldo! Dios bendiga a cada pastor y muy especialmente al rebaño, las ovejas que tienen a bien pues acompañar a sus pastores y estar aquí con nosotros. Es una forma de predicarle al mundo, es una forma de demostrar también nuestro agradecimiento a Dios. Al estar aquí presente es una forma de demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Gracias Señor por darnos un día bonito, un día nuevo. Vamos a continuar con el estudio bíblico y estamos en el capítulo 73, 7.3 del Salmo de Asaf. De verdad que Asaf, un hombre pues escogido por Dios, un sacerdote del Señor, un ministro de Dios, pero él aunque dedicó su corazón a Dios para el servicio a Dios, sin embargo él se puso a, o cayó en la tentación. Satanás es especialista papá en que uno caiga en sus tentaciones. Fíjese que no respetó ni siquiera a Jesús de Nazaret presentándole tres tentaciones diferentes, una tras de otra. La tentación de la boca, la tentación de los ojos, donde cayó Asaf. Asaf sí es verdad que cayó en la tentación de Satanás y se puso a ver. Satanás llevó al Señor Jesucristo y le mostró, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo, no Señor, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Mientras que Asaf cayó lamentablemente en esa tentación. Esto quiere decir que Satanás no respeta a santo, Satanás no respeta a nadie. Le pone tentaciones para que el hombre caiga en la envidia, en la tentación de la vista, de los ojos. Versículo 12 dice así, Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Él estaba viendo como los que no iban al templo, los que no adoraban a Dios, como tenían, como decía papá, pues tenían a lo mejor los mejores camellos, que eran los grandes carros último modelo de aquel entonces. A lo mejor tenían tremendas carretas bien hermosas, con caballos pura sangre, con una fuerza tremenda para ir por esos caminos polvorientos. A lo mejor él veía como toda esa gente prosperaba. Tenían ganado, tenían tremendas mansiones, tremendas casas, tenían una finca hermosísima. Y él decía, pero oye, esta gente que sin ser turbado, sin andar por ahí cansadito, echando pico y pala, sudando la gota gorda, mira como tienen todas estas cosas. Y tú no los ves trabajando, no los ves haciendo esfuerzo para producir y aumentar sus riquezas. Y tú los ves como prosperan. Y él se sentía, él se sentía mal, porque él estaba viendo que los demás prosperaban. Y él que se había dedicado a Dios, a la oración, al servicio a Dios, no prosperaba. Él que vivía a lo mejor ayunando, orando, buscando a Dios, él se sentía que no estaba prosperando. Fíjese esto. Él se sentía que no estaba, que no tenía abundancia. Y hay que tener cuidado en todo esto, porque así como Azaf, hoy cuánta gente andan de la misma forma. Que a lo mejor se han dedicado a Dios, a lo mejor andan haciendo la obra de Dios, pero que no ven el resultado inmediatamente. Mire, no importa que usted no tenga tesoros aquí en la tierra, haga su tesoro allá arriba en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni ladrones minan ni hurtan. Déjese de estar poniendo sus ojos en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, Azaf, la envidia y la tentación de la vista lo llevó a murmurar, lo llevó a tomar quizás malos pensamientos, malas decisiones. Miren el versículo 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Uy, cómo va a hablar un ministro de Dios de esa forma, esto es delicado, ¿no? Fíjate cómo dice allí, y este versículo, mire, nosotros tenemos que tenerlo bien presente, cielito, atención a esto, y ustedes cielotes que están en casa, pastores, ministros de Dios, cuidado con la tentación de la vista, porque muchas veces esa tentación de la vista te pone a hablar mal, cae en la tentación de soltar palabras que no debes soltar, soltar palabras huecas, palabras locas, sin sentidos, incoherentes. Fíjate cómo está hablando este gran sacerdote, escogido por Dios, dice, verdaderamente, o sea, afirmando, aseverando lo que está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Uy, no, 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 esto es terrible. ¿Cómo va a hablar un hombre de Dios de esta forma? ¿Cómo va a decir usted que en vano está usted en la iglesia? ¿Que en vano está usted ayunando? ¿Cómo va a decir usted? Y yo sé que Dios le está hablando a mucha gente hoy allí en casa, yo sé que Dios le está ministrando a mucha gente, porque a lo mejor está ayunando, está orando, y no ve inmediatamente el resultado, pero no ha entendido que todo tiene su tiempo, y que hay que pagar un precio, y que cuando tú siembras una semilla de maíz, no ves inmediatamente el resultado del poco de mazorcas allí en tu casa. No, eso lleva un proceso, la matita debe ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, usted tiene que abonarla, tiene que limpiarla, tiene que ponerla bonita, y a su tiempo es cuando va a dar fruto, no da fruto inmediatamente. Inmediatamente, a lo mejor Asaf estaba metido con Dios, había limpiado su corazón, estaba dentro de la iglesia, estaba orando, estaba ayunando, estaba buscando a Dios, pero le hacía falta algo, y era esperar pacientemente en Jehová. El labrador para participar de su fruto debe ser paciente, debe trabajar primero, y segundo esperar que eso que ha sembrado crezca, germine, y lleve el fruto que está esperando, pero esto es cuestión de paciencia, al igual nosotros, ministros del Señor, a lo mejor tú haces campaña, a lo mejor tú sales a predicar, a lo mejor te vas a visitar a los hogares, a lo mejor te vas a hacer un trabajo fuerte, un trabajo bonito, pero no estás viendo el resultado de una vez. Mire, yo me voy a confesar aquí, de verdad que a veces uno tiene cositas guardadas que no suelta, pero cuando yo empecé aquí en la misión, hace unos 10 años atrás, cuando yo empecé aquí, un muchacho de 21 años, yo estaba hermano, pero afanado, haciendo campaña, una vez recuerdo que mandé tres equipos de campaña, tenía un equipo arriba en los tanques, otro equipo ahí abajo en el barrio Colombia Sur, hacia aquella parte, y otro equipo en el barrio Sucre, tres campañas simultáneas, y estábamos dándole duro y duro, y yo afanado buscando, y una vez dije, oye, yo tanto, chico, tanto que me pongo a hacer la obra, y busco por aquí predicadores, por aquí, y no veo el resultado, no veo queso a la tostada, cuando vengo los domingos, ni uno de la campaña está aquí, entonces muchas veces el diablo me ponía, para qué entonces trabajar tanto, pero no había entendido que el resultado viene progresivamente. Hoy, cuando yo llego aquí los domingos, y veo esta iglesia full, solamente con la Central 1, y que cuando reúno a toda la misión, aquí una vez al mes, el primer domingo de cada mes, que queda gente más bien afuera, y tenemos que sacar silla, y meter silla por todas partes, entonces yo me acuerdo y digo, valió la pena, el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. El fin del negocio es mejor que su principio. El fin del negocio es mejor. Entonces, hoy Dios nos está hablando, especialmente a los ministros del Señor, que debemos seguir trabajando, sigase forzando, siga limpiando su corazón delante de Dios. Aquí dice, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No, no diga nunca usted esa palabra, no es en vano el trabajo que estás haciendo, no es en vano el dedicarte a Dios, no es en vano meterte de lleno con Dios. Haz eso y tú verás como tu fin será glorioso. Tú verás como Dios te llevará como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día sea perfecto. Tú verás como Dios, hermano, te lleva a nuevos niveles, a niveles de sabiduría, a niveles de inteligencia, a niveles de abundancia. Dios quiere llevarte a la abundancia, pero de ti depende si le eres fiel a Dios y si no caes en el terreno de la murmuración y la envidia. Dos cosas que estoy viendo aquí en este pasaje. Primero la envidia que nos hablaba papayito esta mañana, la envidia. ¿Cómo envidió este hombre, aquellos hombres impíos y perversos? La envidia te lleva a la crítica, te lleva a la murmuración. Es como dice la Biblia, un abismo trae otro abismo a la voz de su cascada. El trabajo en el Señor, dice la Biblia, no es en vano. Cuando papá empezó a fundar esta organización Luz del Mundo aquí en Guanare, empezó solo. Yo sé que fue muy fuerte, muy duro. Él mismo cuenta que se iba en ayuno a volar los aviones, se llevaba unas compotitas, las metía adentro de un telmo, echaba varias compotas, se llevaba unas galletitas de soda por aquí en su bolsillo y se iba a volar ya como a las cuatro, cinco de la tarde, sin fuerza, medio mareado por el olor del veneno y el trajín de esa avioneta. Entonces ya le decía, Señor, perdóname, pero ya no tengo fuerza, voy a entregar aquí mi ayuno. Y así limpiaba su boca, agarraba un poquito de la misma broma, se limpiaba la boca para quitarse el veneno y empezaba a tomarse aquellas compotas y a comerse poco a poco las galletas. Cuando llegaba ya a la tarde, se bajaba del avión, a veces con su ropa llena de veneno, se iba al barrio cementerio y empezaba a predicar la palabra, empezaba a cantar con los niños del barrio, los niños se fueron acercando. ¿Cuántas cosas no pasarían por su mente? Que a lo mejor él no cuenta, pero yo le aseguro, hermano, que ese trabajo que hizo este siervo de Dios es el éxito que ha tenido hoy esta organización Luz del Mundo, que si en lo poco somos fiel, hoy el Señor nos ha tenido y nos lleva a lo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más tú limpies tu corazón delante de Dios, mientras más te metas con Dios, te aseguro que más resultado tú vas a tener, pero hay que trabajar primero. Versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjate cómo está hablando este hombre, pues he sido azotado todo el día. Él decía, no hombre, yo que me meto aquí azotando mi cuerpo, a lo mejor en ayuno, yo que me meto aquí a trabajar, me siento azotado, me siento agobiado, me siento cansado, pero no veo el resultado. He sido castigado todas las mañanas. Yo mismo me pongo un castigo, no como nada todas las mañanas para presentar mi cuerpo en sacrificio delante de Dios. Todos los días venir al matutino, a veces lloviendo, pagando taxi, a lo mejor en la motico, pero ahí llego al matutino, contento para buscar a Dios. Sígalo haciendo, no deje de hacerlo, acompaña a sus pastores para buscar a Dios y yo te aseguro que no pasará mucho tiempo cuando se verá la diferencia, cómo Dios te llevará a lugares celestiales, cómo Dios te llevará a lugares mejores. ¡Aleluya! Versículo 15 dice, oye lo que dice el 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos, engañaría. Él quería, no solamente estaba viendo la prosperidad de ellos, sino que ahora también quería hablar como ellos, ¿cómo te parece? Es como, es como, es como cuando, cuando Pedro se metió por allá donde estaba una mujer calentándose, Jesucristo lo estaban azotando allá y él estaba por aquí hablando igual que el resto del pueblo, maldiciendo, diciendo, como un malandro, diciendo grosería, como un malandro, hablando palante, hablando lo que era, acónchale, tanto que había luchado el Señor para enseñarlo a hablar, para enseñarlo a conducirse, tres años preparándolo, enviándolo para aquí, para allá, y que al final entonces se descarrió y empezó a decir grosería. Mire, no cambie su vocabulario, siga hablando como Dios quiere que usted hable, marque la diferencia en la forma de hablar, a lo mejor ya usted salió de ser un grosero, un profano, de ser una persona, hermano, que decía de 100 palabras, decía 99 feas, malas, horribles, y una sola por allá buena. Si ya Dios cambió tu vocabulario, no sigas hablando como los demás. No se olvide que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre que ahora usted tiene en Dios. Júntese con gente que siga hablando positivamente, cuidado, no cambie su vocabulario por nada, deje que los demás hablen así, bueno, allá ellos, un día le van a dar cuenta. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen nuestros labios, de esa daremos un día cuenta al Señor. Entonces, mantenga su forma de hablar positiva, y usted verá cómo eso le va a dar resultado. Versículo 16 dice, Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ah, después que pensó tanto, después que habló tan feo como está hablando, entonces parece que se detuvo, y dijo, cuando pensé en todo lo que estoy pensando, cuando pensé en lo que estoy hablando, entonces fue un duro trabajo. Me imagino que se sintió remordido de todo lo que estaba pensando. Sintió remordimiento de conciencia, porque era un hombre dedicado a Dios, un dolor en el alma, era un hombre dedicado a Dios. Asaf no era un cualquiera, era un ministro del Señor. Pero dice aquí que cuando de verdad se puso a pensar bien, se sintió, hermano, adolorido, se sintió amonestado, se sintió que Dios lo abofeteó por lo que estaba diciendo. Y no solamente que pensó, sino que entonces dio la media vuelta. Eso es lo que se llama convertirse. No solamente arrepentirse, sino convertirse. Él, después que pensó, dio la media vuelta, y se fue derechito a la casa de Dios. Dios, qué bonito, qué bonito. Versículo 17, termino con este, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué bonito, hermano. No solamente pensó como el hijo pródigo, sino que se levantó y se fue a la casa de Dios. Está bien que nosotros fallemos, porque somos humanos. Está bien que de repente pensemos cosas que no tengamos que pensar. Pero, ¿qué más hacemos? ¿Nos arrepentimos? ¿Qué más hacemos? ¿Nos vamos a la iglesia? ¿O seguimos allí en ese pozo cenagoso? ¿O seguimos allí en el pecado? No. De la media vuelta. Conviértase. Pídale perdón a Dios de toda la murmuración, de todos esos malos pensamientos que a lo mejor te han turbado para que tú dejes las cosas de Dios. Ven a la iglesia, que en el santuario de Dios, Dios te va a enseñar, Dios te va a hacer entender muchas cosas. Él lo dice en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por donde tú debes andar. Conéctate con los matutinos. Usted debe conectarse, congréguese con los matutinos. Esto hoy es el santuario de Dios, papá. Amén. Hoy todos los días tenemos un santuario para Dios a través del matutino y en cualquier parte donde usted se encuentre. No le pedimos que esté aquí todos los días, pero sí le pedimos que prenda la radio todos los días. Sí le pedimos que se conecte, que prenda su canal de televisión todos los días y que usted oiga a Dios para que usted vea que cualquier pensamiento impuro, insano, entonces Dios se lo acomoda y Dios lo hace caminar rectamente. Que Dios le bendiga. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Continuamos, dice el verso 18 en adelante. Ciertamente los has puestos en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Gloria al Señor. Qué hermoso es poder recapacitar a tiempo y no dejarnos arrastrar por las envidias o por los deseos que hayan en nuestros corazones. Porque ciertamente en nuestra vida, en nuestra alma hay emociones y hay sentimientos, pero que son peligrosos si no están coordinados o dirigidos por el Señor. Aquí vemos pues que a tiempo Asab pudo reconocer y dijo ciertamente, recapacitó, reaccionó al poder dejar salir sus emociones, lo que estaba en el corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cosas que están puestas en nuestro corazón, hermanos, que tarde que temprano van a salir a manifiesto, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con lo que se siembre en nuestro corazón. Él expresó, él se desnudó en la presencia del Señor y dijo, bueno, yo tengo necesidad, yo veo que aquel prospera y yo como que cada vez voy retrocediendo en vez de avanzar. Yo que me he dedicado en cuerpo y alma al servicio del Señor, yo veo que los otros prosperan y yo voy menguando, pero él pudo recapacitar de qué tenía sentido, qué valía estar envidiando a las personas que eran altivas, eran arrogantes, personas que pecaban en la presencia del Señor o contradecían las cosas que estaban en la palabra del Señor. Dice, ciertamente los has puesto en deslizadero, en aseolamiento, los hará caer. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso segará. Hermano, las riquezas son importantes porque nos ayudan, pero hermano, son cosas que se pueden acabar de un momento a otro, son cosas que no son eternas o perdurables. Dice, cómo han sido asolados de repente, pero me llama mucho la atención el signo de admiración porque él está recapacitando, dice, cómo han sido asolados de repente, él estaba viendo que en las comodidades que estaban ellos, quizás no tenían paz, no tenían tranquilidad, a pesar de la riqueza, de los bienes que estaban rodeados, eso se les fue terminando, eso fue escaseando, eso se fue desapareciendo y él recapacita y dice, ciertamente, cómo los has asolado y dice, continúa diciendo el verso 19, perecieron, se consumieron de terrores como sueños, como un sueño del que despierta, así Señor, cuando despertaste, los menospreciarás en tu presencia, es como un sueño, él despertó espantado y dijo, qué locura voy a cometer yo, voy a despreciar, cuando él comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, si Dios ha sido bueno conmigo, por qué yo voy a codiciar las cosas que me pueden dañar, por qué voy a despreciar, es ciertamente buena la bendición, pero qué maravilloso es tener de nuestro lado al bendecidor, que está todos los días con nosotros, me llena mucho la atención el verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada, yo me imagino que cuando él entró al santuario, ahí fue donde él pudo recapacitar, usted no va a recapacitar allí en su casa, encerrado en el problema, siguiendo codiciando lo que a usted no le conviene, es necesario de que usted entre en la presencia del Señor, se conecte a los matutinos porque usted es aquí donde va a recibir la palabra y usted puede recapacitar qué tremenda palabra, se llenó de amargura mi corazón y mi corazón sentía empunzada, yo me imagino que él se sentía avergonzado al ver expresado esas palabras de que en vano he guardado, he peleado la batalla, en vano he guardado mi corazón, mis manos se han lavado de inocencia, o sea, he perdido el tiempo trabajando en el Señor veo que los demás están prosperando, pastores, yo creo que esta es una palabra certera para nosotros, pastor Huerta, los ministros, cuántos pastores tienen necesidad de una casa pastoral, cuántos pastores se sienten afligidos, se sienten acosados psicológicamente por el enemigo que el Señor lo reprenda, al que no ver que no han culminado la casa de oración, al ver que de repente no tienen un medio de transporte para movilizarse, pero déjeme decirle que cuando yo entendí la visión del siervo del Señor y yo comencé a subir a estos matutinos, pastor, nosotros teníamos un carrito que él se nos apagaba cada cinco cuadras, tremendo, y nosotros dedicados al trabajo del Señor, no teníamos una casa propia, comenzamos, no nos dejábamos a milanar por el problema, pero nunca inclinamos nuestro corazón al ver la prosperidad de nuestro vecino, al ver el avance de los demás, que tremendo cuando llegan a nosotros, hermano, alguna persona, alguna oveja, mira el carrito que me compré y tú ni siquiera tienes nada, pero qué bonito cuando tú de todo corazón digas, siervo, te felicito, te bendigo, y no inclinemos nuestro corazón a la envidia, a las cosas que van a ser de maldición para nosotros, hermano, cuando nosotros comenzamos a entender la visión del siervo, Dios nos ha prosperado grandemente, espiritual, material y físicamente, pastor, Dios nos ha bendecido, aleluya, no teníamos un carro decente y ahora sí lo tenemos, es un carro verdecito, yo le digo mi aceitunita, el carro ecológico, nos carga para arriba y para abajo, mi esposo tiene carro, yo lo cargo, él carga su moto, las niñas tienen su bicicleta, tienen su medio de transporte, tengo una casa sumamente grande, donde tuve el privilegio de recibir al siervo del señor, gracias por esa visita, pastor, en un momento tan especial, tan oportuno, no tengo necesidad de envidiar a los que tienen o los que no tienen, no señor, tenemos una casa de oración bien linda, pastor, usted que tiene la necesidad de una casa pastoral, de culminar la iglesia del señor, en vez de envidiar, quizás, la comodidad que hay en esta iglesia, no señor, no lo haga, no cometa ese error, levante sus manos, dele gloria a Dios, pídale a Dios y aquí hay una palabra, gloria al señor, 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 quiero darle esta palabra para usted, porque si Dios nos ha bendecido a nosotros, si Dios nos ha ayudado, Dios también lo va a ayudar a usted, pastor, que me está viendo, pastores, ministros, que están acá en este lugar, ustedes que tienen esa necesidad, hay una palabra en el libro de Filipense, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sea buena o sea mala, he aprendido a contentarme en el señor, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo tiempo, porque así he sido enseñado, mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria, Dios está comprometido a bendecirnos, pero no dejemos que nuestro corazón se incline a la envidia, no dejemos que nuestro corazón se incline a las cosas malas, porque Dios no se agrada de eso, pastor, métete en la visión del siervo de Dios y verás, y te sentarás en este lugar a testificar de cómo Dios te ha agrandecido tu iglesia, cómo Dios te ha dado el terreno, cómo Dios te ha dado para, te va a dar hasta para regalar a los demás, porque Dios nos ha dicho que somos en visión, aleluya, 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 si Dios nos ha dicho que somos una tierra de bendición, aleluya, somos una tierra de bendición, pastor, pastora, reciban esa palabra en el nombre del Señor, yo no tengo este mundo con el otro, pero tengo lo necesario para alabar a mi Señor y para testificar de que Dios es un Dios grande, que Cristo es un Cristo vivo, hacedor de maravillas, que Dios le bendiga, gloria a Dios, me toca a mi del 73, el verso 22, dice así, dice, tan torpe era yo que no entendía que era como la bestia delante de ti, aquel hombre reconoció que él se estaba portando mal en la presencia del Señor, viendo que Dios le había dado bendiciones grandes, pero se fijó en las cosas materiales, en lo que no debía fijarse, nosotros tenemos que tener cuidado con no estar mirando lo que Dios no nos manda, dice allí en Proverbio 17, 22, que un espíritu triste seca los huesos, pero un espíritu alegre constituye un buen remedio, nosotros en la presencia de Dios tenemos que estar alegres, hacer la voluntad de Dios, esperar, cuando nosotros veamos a aquellas personas prosperar, tenemos que bendecirle y pedirle a Dios que le dé más y más en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nosotros tenemos que esperar en Dios, humilde, sencillo, aquel hombre pues tuvo tanto tiempo encerrado, ciego, sordo, pero un día reconoció que el Dios Altísimo le había bendecido y se humilló en la presencia del Señor, qué bueno es nosotros humillarnos en la presencia del Señor, estar todo el tiempo a los pies de Cristo como lo hizo María, humillada allí a los pies del Señor, con enartecemos no conseguimos nada, conseguimos rayar nuestros testimonios, nosotros tenemos que ser humilde, usted que está oyendo, usted que nos está viendo, sea humilde, sea sencillo, no deje que el enemigo lo ciegue con envidia, con envidiar a nadie, nosotros tenemos que esperar en Dios que tarde o temprano el Señor los va a dar la bendición grande, que Dios les bendiga y Dios les guarde, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta preciosa enseñanza de la Palabra de Dios, Salmo 73, vamos ahora al versículo 23 y 24 que dice así, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, con todo dice, con todo, con todas mis torpezas, con todos mis errores, con todo lo que yo pensé, con todo lo que yo cometí al haberme desviado del camino correcto, pensando que los que estaban siendo prosperados, los que estaban siendo mejor que yo, teniendo mejores posiciones que yo, con todo eso el Señor, Él dice, yo siempre estuve contigo, o sea, Él reflexionó, Él se dio cuenta que estaba en un camino equivocado, Él se dio cuenta que estaba haciendo las cosas a su manera, entonces, la Biblia dice en el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, cuando una persona comienza a desviarse del camino correcto, bueno, Dios está ahí, porque Dios quiere dar la perfecta orientación, Dios quiere darte a entender las cosas que tú no entiendes, porque ves prosperidad, porque ves que este tiene esto, tiene esto, otro, pero tú no sabes cómo está esa persona en sí, pero tú no sabes cómo es que esa persona ha obtenido las cosas, entonces, no te pongas a ver que si la vecina prospera más que tú, que si el vecino prospera más que tú, que si compró la mejor nevera, que si compró la mejor casa, que si tiene los mejores muebles, no te pongas a ver eso, el Señor te hace entender muchas cosas, dice también y después, dice, me tomaste desde la mano derecha, quiere decir que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, puede ser que usted está caminando en un sitio equivocado, puede ser que usted está tomando la doctrina equivocada, está creyendo que está agradando a Dios de una manera equivocada, entonces, el Señor no quiere que usted esté en el camino equivocado, la Biblia dice también que Pablo él creía que estaba agradando a Dios, muchas personas creen que están agradando a Dios con la terquedad, el creer que todo es dinero, que todo son las riquezas, no mi amigo, Jesucristo es la mejor felicidad, Jesucristo es el que da paz, el que da tranquilidad, de que te sirve tener tantas riquezas y no tienes paz, y no tienes alegría, no tienes gozo, el Señor quiere que andes por el camino correcto, Dios te bendiga. el versículo 25 dice a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra, amén, es algo impresionante, algo maravilloso este salmo, salmo 73 porque el salmista que es Azab está contando su propia experiencia, no lo, por donde pasó y aquí hay un fundamento porque Azab ya hemos entendido, hemos aprendido que era un ministro de la alabanza pero aparte de ser ministro de la alabanza también era ministro de la música porque dice que él sonaba los címbalos, algo maravilloso que veo acá es que Azab parece que no era amigo del santuario de Dios o sea, estaba descuidado en la oración y algo que sucede siempre en las iglesias ¿no? yo observo eso que el músico poco hora siempre llega a ocuparse del instrumento que le ha correspondido ese día a tocar el ministro de la alabanza también llega directamente a ponerse de acuerdo con el músico y abandona la oración y es allí donde entonces empieza el enemigo a trabajar en un descuido porque dice acá que Azab entendió comprendió todo este asunto por el cual estaba pasando que ya casi se descarra pensó en descarriarse pero antes de hacerlo se acercó al santuario de Dios y ahí Dios le hizo comprender lo maravilloso que él tenía en los cielos y que no estuviera deseando la cosa terrenal manera que este es un llamado para los que ministramos la palabra de Dios los que ministran la música los que ministran la alabanza que no hay que abandonar el santuario de Dios porque allí es donde Dios nos hace entender tantas cosas porque el día que nos descuidemos entonces va a venir por allí los deseos de las cosas de la tierra porque la Biblia nos ha mandado o nos enseña nosotros que debemos de poner la mira en las cosas de arriba en los cielos y no en las cosas de la tierra ¿por qué? porque las cosas del cielo son eternas más las cosas terrenales dice que son transitorias manera que es un llamado y que Dios nos ayude para que nosotros nunca descuidemos el santuario del Señor porque allí nos vamos a comprender cosas especiales Dios nos va a entender cosas especiales y nos va a librar de las envidias nos va a librar de los deseos de las cosas terrenales así como Azab está descubriendo su corazón y es un llamado para nosotros una experiencia porque esto sucedió con Azab pero también puede suceder en estos tiempos que Dios nos ayude hermano y que Dios nos bendiga amén muy bien el Señor les bendiga Señor les guarde y saludo para mi gente allá en Guayana que nos están sintonizando también a través de la W8.7 la nueva luz ok me corresponde el versículo 26 y 27 y dice así la palabra del Señor mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque he aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta bien el tema central de este capítulo es la envidia y aquí en este versículo 26 vemos el resultado de la envidia el salmista sentía que su carne y su corazón desfallecían pero por qué su carne y su corazón desfallecían por la envidia porque ellos él sintió envidia de de la gente rica de la gente próspera de la gente que tenía carros de la gente que tenía mucho dinero pero nosotros esta es una enseñanza para nosotros porque no tan solamente nosotros podemos envidiar a la gente que tenga mucho dinero o la gente que tenga muchas posesiones sino que también nosotros de repente podemos tener envidia por el hermano que Dios lo está usando que predica la palabra de Dios o podemos tener envidia por el hermano que canta las alabanzas que canta bien las alabanzas o podemos sentir envidia por el músico o podemos sentir envidia por los hermanos que siempre están al lado del pastor ese espíritu puede meterse en nuestras vidas pero nosotros no tenemos que dejarnos dominar por eso la biblia nos enseña ahí en el libro de Génesis cuando los hermanos de José envidiaban a José ahí mismo en el capítulo 37 dice la palabra de Dios que informaba José a su padre la mala fama de ellos de quien de sus hermanos y sigue diciendo la palabra y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente aquí vemos los hermanos de José que lo envidiaban le tenían envidia y ese espíritu no puede estar en nosotros no podemos envidiar a nuestros hermanos no podemos envidiar al que Dios está usando más no nosotros allá en Upate en Guayana tenemos una emisora que es Luz 88.7 y allá nosotros el eslogan de nosotros es no nacimos para competir nacimos para bendecir la ciudad de modo que no puede existir envidia allá hay muchas emisoras y nosotros no vamos a envidiar a aquella ni a la otra y gracias a Dios por la misericordia de Dios lo digo Conatel hizo un estudio allá de todas las emisoras cristianas y gracias a Dios que la emisora que está que nosotros tenemos allá quedó en primer lugar ¿por qué? porque hemos nacido para bendecir no para competir no para andar envidiando a los demás eso no tiene que estar en nosotros la Biblia dice que Esteban cuando Esteban iba a ser apedreado que se enfrentó a los sacerdotes a los que estaban allí dice que cuando Esteban Esteban estaba allí le predicó y les dijo a ellos los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él si en usted no hay ese espíritu de envidia mire Dios va a estar con usted Dios lo va a respaldar donde quiera que usted se mueva Dios lo va a respaldar yo recuerdo que mi abuelo partió con el Señor pero él nos reunía a todos nosotros los nietos y cuando estaban allí mi abuelo yo me acuerdo que siempre decía a todos ustedes yo los quiero los amo mucho pero yo no sé qué me pasa con mi Alecito que es mi persona no sé qué me pasa con él y ellos sentían envidia porque mi abuelo se expresaba de esta forma en nosotros no tiene que haber ese espíritu aquí en el versículo 26 en la segunda parte el salmista pudo reflexionar y dijo mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26 7 perdón capítulo 7 versículo 24 en adelante habla acerca de los dos cimientos dice que el que pone su confianza o el que se pone el que fundamenta su casa sobre la roca van a venir ríos van a chocar vientos pero no van a hacer nada va a permanecer porque ha puesto su confianza en Dios porque no va a tener envidia ahora el que pone su confianza o fundamenta su casa allí en la arena van a venir los ríos y los van a tumbar pero por qué razón porque el fundamento que usted tenga tiene que ser Jesucristo no puede haber otro fundamento solamente en Cristo Jesús nosotros tenemos que poner nuestra mirada no ponga su mirada en la riqueza no ponga su mirada en la prosperidad de los impíos sino que pídale ayuda a Dios y yo sé que Dios le va a bendecir Dios le bendiga me corresponde finalizar esta hermosa enseñanza de este día tan maravilloso que Dios nos ha dado estudiando el capítulo 73 del libro de los salmos me corresponde el último versículo el versículo 28 hemos oído consejos versículos hermosos hablando de un ministro de Dios de un hombre de Dios que también puede el enemigo atacarlo y enviarle pensamientos para distraerlo para tratar de robarle la bendición y dice en el versículo 28 pero en cuanto a mí escribe Asaf pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras yo creo que una manera muy hermosa de finalizar una experiencia personal que tuvo este hombre que con valentía escribió estas palabras no escondió sus debilidades no escondió sus temores no los escondió no hizo como el gato él los sacó a la luz los ventiló para que nosotros hoy tengamos una enseñanza de que no estamos exentos de recibir pensamientos que traten de desviar la atención nuestra en lugar de estar mirando a Dios estar mirando la prosperidad del vecino estar mirando como lo hace fulano o sultano como el pastor aquel le va bien y a mí por qué no yo creo que es una de las estrategias que el enemigo siempre ha usado para desviar tu atención del Dios todopoderoso del Dios hacedor de maravilla para tratar de robarme la bendición que Dios siempre ha tenido y tiene para mí por qué digo esto porque dice en la primera parte pero el acercarme a mí en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien yo quiero basar y quiero decirte que estando cerca de Dios vas a tener olor fragante a su presencia decía el salmista decía el salmista en su presencia hay plenitud de gozo también Moisés cuando Dios le encomendó salir de la tierra donde ellos estaban donde crecieron donde donde tenían todo y cuando Dios cuando se llegó el tiempo de Dios ellos debían salir de allí pero Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios y Moisés le dijo a ese amigo que él tenía porque Moisés se amistó con Dios entendió la importancia de vivir en la presencia de Dios conversar cara a cara con él oír la voz de Dios que hoy por hoy la oímos a través de la lectura de la palabra Moisés le dijo si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios de estar allí de oír la voz de atender el consejo de Dios porque es el consejo sabio es el consejo oportuno Dios siempre tiene una palabra oportuna para suplir todas nuestras necesidades entonces la importancia de estar y de atender en la presencia de Dios muchas veces llegamos a esa presencia llegamos a ese altar desesperado por la situación que estamos viviendo apurados y queremos que Dios me conteste ya en este momento ahora mismo otro caso error dice escribió el gran sabio Salomón no te apresures a irte de su presencia entonces si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo si no debemos apresurarnos a irnos de la presencia de Dios yo creo que debemos vivir como el pez en el agua que la presencia de Dios me acompañe en el carro me acompañe en la casa cuando estoy haciendo las arepas o cuando me monto en el avión cuando estoy en mi puesto de trabajo allí debe estar el altar para buscar la presencia de Dios Dios nunca se retira de ti nosotros a veces nos retiramos y le damos la espalda por atender los quehaceres de este día que el afán y la ansiedad no te desvíen el pensamiento de ese Dios todopoderoso y para finalizar dice el salmista he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para qué para contar todas sus obras dice que el Señor dice las escrituras que Dios es el soberano el soberano el que sabe todo el que puede todo y entonces si disfrutamos de un momento en su presencia al amanecer o al atardecer cuando estamos en el carro cuando vamos por el camino si disfrutamos de ese momento oímos la voz de Dios entonces tenemos palabra que da vida podemos entonces oír lo que la gente puede decir de nosotros me acaban de contar una experiencia que en una reunión se burlaron de fulano de tal y dijeron tantas cosas y fíjate este que es hermano de aquel o aquel otro gran ministro de Dios y se burlaban pero si se burlaron de Jesucristo si se burlaron del maestro pero entonces una persona que ha aprendido a estar en la presencia de Dios olvida esas cosas no guarda rencor y nos sentimos bienaventurados porque Jesucristo dijo más bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan el salmista Asaf ese gran ministro de oración finalizó este salmo donde nos cuenta su experiencia personal diciendo que en la presencia de Dios hay plenitud de cosas el acercarnos a Dios nos trae amor nos trae paz nos trae bendición prosperidad estar en la presencia del Señor es lo que yo te aconsejo es lo que debemos hacer he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar sus obras vamos a colocar nuestra esperanza los propósitos de nuestra familia en las manos del Señor cuántos viajeros quiero tener ahora en mayo muchísimo pero yo sé que buscando a Dios puedo conseguir más viajeros buscando a Dios puedo tener mejor resultado porque el Señor es soberano y mi refugio está en él para contar los testimonios para contar lo que Dios ha hecho para contar las maravillas de Dios y que glorifique la gente glorifique a Dios por las obras que tú haces déjame decirte déjame aconsejarte que cuando estamos en la presencia del Señor tú desprendes amor yo desprendo amor cuando aprovechamos ese momento de intimidad con Dios desprendes y hablas el lenguaje del amor de Dios te invito a que hoy mañana y siempre tu refugio sea en el Señor que aunque el mundo esté tambaleando que aunque se esté lloviendo tu casa tú sepas que Dios ha de prosperarte ha de bendecirte continúa allí la perseverancia da resultado la paz del Señor sea con nosotros Dios te bendiga nosotros vamos a la segunda lección de este glorioso matutino abra su biblia en Josué capítulo 9 estaremos estudiando desde el versículo 22 hasta el 27 repito Josué capítulo 9 versículo 22 al 27 allí será el estudio número 2 de este matutino para eso tenemos a nuestro hermano Henry Aldana quien nos va a dar lectura a la palabra de Dios dice así la palabra de Dios versículo 22 capítulo 9 de Josué y llamándolos Josué les habló diciendo porque nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros siendo así que moráis en medio de nosotros ahora pues maldito soy y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios y ellos respondieron a Josué y dijeron como fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por eso temimos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros e hicimos esto ahora pues enos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros hazlo y él así lo hizo con ellos pues los libró de la mano de los tíos de Israel y no los mataron y Josué lo destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo son hasta el día de hoy padre maravilloso te alabamos te bendecimos tu palabra ha sido leída cuando viene señor la explicación de la segunda enseñanza en estos estupendos y maravillosos matutino Dios usa mi pastor doctor Jaime Van Puerta con la palabra de gracia y de sabiduría en el nombre de Jesús mi señor y salvador amén toda la gloria sea para el señor hermano cuentas claras conservan amistades José Josué los llamó una vez que se vio engañado por esos fulanos gabaonitas sabes quienes son los gabaonitas los gitanos los gabaonitas son los gitanos la única persona que ha podido engañar a los judíos los judíos son demasiado avispados eso no los enreda nadie pero los gitanos son más avispados que ellos zánganos hermano los engañaron y cuando él se vio burlado vengan acá bichitos él mandó una comisión que fueran a revisar pero mandó la comisión después que ya había metido la pata después que había hecho pacto había hecho alianza con ellos habiéndoles dicho Dios pues es capítulo 2 del 1 al 5 Dios les dijo ¿por qué hicieron ustedes alianza con los moradores de esta tierra cuando yo los pasé a ustedes por el mar rojo que abrí el mar rojo para que pasaran en seco les dije que no hicieran alianza con los moradores de esta tierra ahora no los podrán echar se multiplicarán y se multiplicarán y ustedes no podrán echarlos de esta tierra hermano cuando Dios les habló así ellos lloraron 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 mucho aquí está la metida de pata de Josué por no consultar al Señor una de las cosas que yo acostumbro es consultar y he enseñado mis hijos hijos consulten para todos aunque los vean a ustedes como unos tontos aunque los vean que ustedes todos lo están preguntando pregunte hijo siempre pregunte y verá que le va bien en todo lo que usted emprenda que la gloria sea para el Señor amén Josué los llamó echen para cada bichito los maldijo hermano les echó una tronco de maldición pero me llama la atención que esta gente amados hermanos no se pusieron bravos sino que se humillaron y la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido fíjate lo que es humillarse delante de Dios humillarse delante de los siervos de Dios hermanos ellos se pusieron chiquitico y ellos en el versículo 25 le dieron la respuesta después que les echó esa tremenda maldición y los convirtió en leñadores y aguadores como quien dice lo último del pueblo unos sirvientes rompiendo leña y sacando agua ellos se humillaron como respondieron voy a preguntarle por aquí tenemos a nuestro hermano Wilmer caro Wilmer es avispadísimo en el versículo 25 hermano Wilmer como le respondieron los gabaonitas o sea los gitanos como le respondieron a Josué versículo 25 ahora pues estamos en tus manos lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros hazlo que ves ahí hermano caro bueno estas personas aunque ya tenían esta maldición pues se humillaron y que importante es la humillación bueno lo que te parezca bueno hacer con nosotros y recto hazlo estamos estamos en tus manos estamos en las manos de Dios haz lo que lo que bien te parezca es muy importante atender al llamado y decirle a Dios bueno Señor estamos en tus manos haga lo que bien le parezca ya había un juramento y tenía que cumplirse bueno entonces serán leñadores serán agüeros que busquen el agua que tengan estén pendiente allí de la leña para el pueblo y ellos lo hicieron amén que toda la gloria sea para el Señor voy a preguntarle al hermano Juan Carlos hermano Juan Carlos que hace un padre cuando el muchachito se humilla y se arrodilla y le dice si papá yo me comí yo me comí la empanada que estaba en la nevera yo fui el que me la comí no fue Juancito fui yo es que cuando la persona confiesa su pecado que hacemos nosotros los padres con ese muchacho que confiesa hermano Juan Carlos bueno la Biblia dice que el que confiesa su pecado y alcanza alcanza la benevolencia de Jehová verdad que si podemos ver mi amado pastor hermano Puerta pues que de repente no se una persona que tenga una costumbre se acostumbra pues a agarrar lo que no lo que no le corresponde lo que no es de él bendito sea la gloria del Señor pues siempre el dueño de aquella cosa pues está buscando a un culpable verdad y es tremendo pues porque si en la casa habitan dos, tres, cuatro hermanos pues el uno le dice no fue el otro que lo agarró y el otro que lo agarró hasta que el papá y la mamá se pone bien serio y le dice por favor yo necesito que me diga si ustedes no me dicen yo lo voy a acueriar entonces sale aquel calladito así dice bueno es mejor confesar porque el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia le dice mamá yo fui la que agarré eso y entonces que hace la mamá la mamá lo agarra por la manito le empieza a orientar le empieza a aconsejar le empieza a decir mira hijo eso no se puede mira esto mira aquello eso te puede traer consecuencias por hoy te la voy a perdonar pero ya mañana mañana no te la voy a perdonar por eso la Biblia dice bendito sea la gloria del Señor que el que se humilla mi amado hermano será enaltecido y el que se enaltece será humillado podemos ver que por causa de la soberbia hermano se entenebrece el corazón del hombre y no quiere doblegar cuántas veces pues te han dicho algo aún estando en lo correcto y tú dices no pero si yo soy yo soy así a mí nadie me va a cambiar este yo le creo a Dios y Dios está conmigo y no quiero escuchar el consejo y aunque tenga la razón nunca quiero darme por vencido nunca quiero perder una pero la Biblia dice mi amado hermano gloria al Señor que de sabio es escuchar y el que se humilla será enaltecido hermano gloria al Señor entonces si tú quieres ser honrado de parte del Señor Dios honra a quienes le honra voy a preguntarle a mi hermano Reinaldo hermano Reinaldo entre el marido y la mujer también a veces tenemos que humillarnos ambos tenemos que humillarnos si el hombre faltó debe reconocer eso o debe ponerse tieso como un palo de escoba no, 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 no bueno yo yo, yo, yo yo te voy a decir la verdad yo, yo, yo yo metí la pata pero aquí el que manda soy yo como se ve una actitud así debe humillarse el hombre cuando cuando ha cometido un error cuando ha faltado igual que la mujer o el hombre debe ponerse tieso como un garabato que me dices tú hermano Reinaldo debe de humillarse porque aunque sea hombre debe de saber pues que no es más importante que la mujer debe de reconocer su error yo siempre digo en varias ocasiones que me invitan así a casar pareja y uno de los consejos que yo doy es que cuando la mujer reclama su derecho el hombre debe de oírla calladamente para que cuando él le toque reclamar los derechos a su mujer pues la mujer tenga también este como oírlo porque ya él la oyó a ella entonces eso es lo que la Biblia nos enseña como queremos que las demás personas hagan con nosotros pues nosotros hacerlo con ella primero que toda la gloria sea para el Señor vamos a ver hermano Gregorio como dice el versículo 26 quiero que tú me leas el 26 amén dice y él y él lo hizo así con ellos pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron amén vemos acá verdad este los gabonitos haciendo este pacto verdad con Josué con tal de salvar su alma ellos habían escuchado de lo que Josué el Dios de Josué había hecho con Jericó había hecho con las demás ciudades ellos resguardaban buscaban era salvar su vida y vemos acá como esta gente se disfrazó todo lo que usaron verdad sus astucias con tal de entrar al pueblo de Israel con tal de salvar su alma yo creo que a ellos no le pareció verdad mal que a ellos lo pusieran a cargar agua a partir leña a ellos lo que le importaba era resguardar su vida la vida de sus familiares de los que estaban al lado por eso vemos que acá en esta parte cuando dice y lo hizo así con ellos pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron el pacto ya estaba hecho mi hermano ya Jehová verdad vemos y entendemos que Jehová es un Dios que afirma su palabra Jehová verdad no es hombre para mentir ni es hombre para arrepentirse vemos que lo que Dios hace Dios lo cumple y estas personas se habían verdad humillado se habían infiltrado en el pueblo de Israel y vemos a Josué haciendo alianza con ellos mi hermano vemos entonces entendemos que la mano de Jehová vino sobre ellos y actuó en misericordia y por tal motivo fue que vino también a ellos mi hermano el refugio de Dios y no lo alcanzó la muerte sino que habitaron también con el pueblo de Israel por eso el que se humilla hoy Dios lo pone en alto Dios lo engrandece no importa hay gente que de repente están pasando por situaciones en su vida caótica pero no quieren no tienen no actúan con una actitud de humillación y esta persona nos da gran demostración hoy que humillarse es lo mejor delante de las manos de Jehová que Dios le bendiga que bueno es amados hermanos guiarnos por la palabra del creador aquí tenemos nuestro hermano Clemente García hermano Clemente como dice el versículo de cierre el 27 como dice dice así y José les destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para las congregaciones y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy amén gloria a Dios bueno vemos que vemos aquí verdad la bendición que alcanzaron verdad la 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 bendición que alcanzaron a la cuando se humillaron verdad cuando se entregaron a Josué alcanzaron la salvación porque alcanzaron de que no lo mataran y alcanzaron entrar a Israel a estar ahí no importándole ser servidores verdad de las congregaciones no importándole todo sino que logrando el el lugar verdad que ellos querían estar entonces vemos que si nosotros nos humillamos si nosotros nos humillamos delante del Señor delante de aquellas personas verdad que nos agreguen no importa la humillación que nos hagan nosotros sabemos que el Señor nos librará de toda maldad de las personas amén toda la gloria sea para el Señor hermano el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino a servir esta gente se humillaron y Dios les perdonó la vida oiga si se hubieran alebrestado les cortan la cabeza todos por embustero pero como ellos se humillaron se pusieron chirriquitico aunque habían dicho una gran mentira se habían burlado del varón de Dios pero cuando ellos se pusieron chirriquitico bajaron la cabeza Dios tuvo misericordia de ellos los puso en gracia con Josué y les perdonó la vida y los dejó dentro del pueblo de Israel hasta el día de hoy cuando ustedes vayan a la tierra santa allá los esperamos son bienvenidos ustedes van a ver con sus ojos unas casas lindas unas casas grandes esos son los descendientes de aquellos gabaonitas son árabes que viven en Israel pero gozan amados hermanos de todas las comodidades tienen pasaporte israelí y viven allí mejor que todos los árabes que hay en las demás naciones porque allí los respetan tienen tremendos carros mire todo lo que ha venido como consecuencia de aquella humillación de los gabaonitas pastores vale la pena que nosotros nos humillemos cuando metemos la pata cuando nosotros faltamos no hay una cosa más bonita que decir como dijo David yo pequé yo hice lo malo perdóname señor ten compasión de mí y oiga bien que el justo me castigue será un favor y que me corrija será un saludable bálsamo que no me va a reventar la cabeza que me castigue bueno que me castigue pero que me perdone la vida que me deje seguir disfrutando en la casa del señor en la presencia del señor hermano esto no es solamente para los ministros que me acompañan es para mí es para ti cielito y para el cielote que ya pasa de 30 millones de personas que Dios le bendiga el último versículo que es 34 dice diga conmigo pero yo no recibo testimonio de hombres pero yo no recibo testimonio de hombres el versículo 33 le dice vosotros enviáis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombres algunos más digo esto que es lo que dice mi señor hoy para que vosotros seáis salvos para que vosotros seáis salvos amigo usted que me está oyendo aquí en el cielito allá en el cielote en cualquier parte para Dios no hay distancia no le estamos vendiendo una religión barata no estamos comerciando con las cosas del señor no estamos hablando de una religión ni de una denominación no trabajamos para una organización trabajamos para el rey de reyes señor de señores el salvador del mundo si no lo haces hoy cuando lo vas a hacer ponga la mano sobre el corazón porque los vamos a entregar a todos no le vamos a dejar al diablo ni la pata de un mosquito ponga la mano sobre el corazón agarre el corazón de piedra póngase la mano en el corazón cierre los ojos baje la cabeza vamos a entregarlos a jesucristo cierre los ojos mi amigo a mi no me vea y ahora vamos a entregarlos al señor diga conmigo padre nuestro que estás en los cielos padre nuestro que estás en los cielos creador del cielo y de la tierra padre nuestro señor jesucristo padre nuestro señor jesucristo en este momento en este momento me confieso pecador me confieso pecador confieso con mi boca confieso con mi boca que jesús es el hijo de dios que vino a este mundo que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido señor jesús señor jesús yo abro mi corazón yo abro mi corazón para recibirte a ti como mi salvador como mi salvador tú moriste por mis pecados tú moriste por mis pecados para salvarme del infierno fuiste sepultado fuiste sepultado resucitaste al tercer día para darnos vida eterna subiste a los cielos subiste a los cielos te sentaste a la diestra del padre estás intercediendo por nosotros has de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos señor perdóname yo recibo a jesús como mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida borra todos mis pecados con tu sangre dame el gozo de la salvación injértame en la familia de dios soy de cristo soy de cristo soy salvo soy salvo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero dejo el mundo dejo el mundo y sigo a cristo para siempre para siempre oh gracias a Dios mío ahora tú eres mi padre ahora tú eres mi padre y yo soy tu hijo y yo soy tu hijo para siempre amén amén y amén